¡Listo! 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 Bueno, aquí ya lo filtro. Sí, aquí ya está filtro del agua. ¡Listo! 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 Aquí lo que vamos a esperar es que el agua pase para este lado y empezar a mirar la floculación. Lo interesante es que esta milla estaba trabajando y vemos que el agua está clarita en este sistema porque el coagulante está perfecto con el coagulante con la calidad de la profe está perfecto porque mire la calidad de agua pero espero que pase para que otra vez ahora esa mezcla del chico con el agua cuando cuando se van a hacer las muestras de jarras las muestras y más